La madrugada de este sábado una funcionaria de carabinero que se encontraba de Franco permitió la detención de un sujeto en el centro de Punta Arenas. El hecho se registró alrededor de las 4 de la madrugada en Armando Sangüesa y Calle Razzuriz, lugar por el cual pasaba al cabo primero Karim Gómez en su vehículo particular, acompañada de otras dos personas. Ella se percató de una aparente pelea en la vía pública, por lo cual decidió intervenir instante en que una persona se le acercó y le dice que había sido asaltado por cuatro sujetos. En ese instante, la oficial se identifica y procede a la detención del sospechoso, pidiendo colaboración a la central de comunicaciones, pudiendo ser auxiliada por más carabineros que concurrieron al lugar. El sujeto fue identificado como José Fuentes Paredes y hoy fue formalizado por el delito de robo con violencia.